Hoy, en Mentiras Verdaderas, un chileno que conoce en carne propia el conflicto entre la franja de Gaza e Israel. Luis Inver. ¿Quién dijo que la ciencia no tiene su lado pop? Gabriel León. Aquí comienza Mentiras Verdaderas. Claro que sí, aquí comienza Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red para todo el país, totalmente en vivo e indirecto. Y esta primera invitación de la noche, esta noche de jueves, es una invitación para que conozcamos ese lado más cercano, más humano, más terrible, pero también más esperanzador, que tiene que ver con la guerra. Como lo veíamos recién ahí en la presentación, está con nosotros el médico chileno Luis Ber. Bienvenido Luis, mucho gusto de tenerlo acá. Gracias Eduardo. Es cardiocirujano chileno, que ha venido desarrollando una serie de actividades justamente en una zona de conflicto como es la franja de Gaza. La primera pregunta, la más evidente es, ¿qué haría, qué hace mover a un médico que en Chile podría tener una situación más bien tranquila, como va, ir a una zona de conflicto? Bueno, la verdad es que la franja de Gaza tiene una situación humanitaria que cuando uno la visita por primera vez no puede desligarse del compromiso de apoyar a esa gente, que tiene una situación que yo se la podría describir después, pero que es inimaginable. Un sufrimiento crónico, un aislamiento brutal por tierra, por aire, por mar, déficit de especialistas, déficit de medicamentos, déficit de insumos, déficit de agua, déficit de electricidad, de todo. Entonces cuando uno va para allá y ve gente tan admirable como son los palestinos, porque los palestinos son gente que entrega su corazón cada vez que recibe a una visita, es decir, uno no puede desligarse de un compromiso, de un compromiso con esa gente que realmente está esperando que el mundo no se olvide de ellos. ¿En qué minuto usted, Luis, decide, tengo que hacer algo? Sé que está ocurriendo esto, ya lo vi, soy testigo de esto, es algo que todos más o menos identificamos, una zona de conflicto, todos sabemos que no es la situación más agradable, pero ¿en qué momento usted dice, ok, no me quedo en la teoría, en lo que nosotros siempre decimos, no nos quedamos solamente en el hashtag, tengo que hacer algo, tengo que ir para allá? ¿Cómo toma esa decisión y a dónde se acerca? Bueno, nosotros hemos seguido muy de cerca el conflicto permanentemente y hemos estado en contacto permanentemente con la gente de Palestina y llegó un momento en que dijimos, bueno, dejemos de saber lo que pasa y tratemos de colocar un pequeño grano de arena y al mismo tiempo de un pequeño grano de arena llevar también un mensaje de esperanza de que el mundo se preocupa de ellos. Claro. Porque el mundo realmente ellos, a ver, muchas de las cosas que hace la gente de Gaza es para decir, estamos acá, estamos sufriendo, tráiganos justicia, tráiganos la paz y tráiganos justicia, trátenos como seres humanos. Y entonces eso nos movió a ir para allá y nos robaron el corazón. Mientras usted va relatando esto, estamos viendo algunas de las imágenes que tú mismo, esto registró personal del doctor Luis Verde, de la zona de conflicto, donde básicamente se ve una ciudad en ruinas, absolutamente destruida. Ahí se ve la pieza de un niño, ¿eh? Sí, de hecho hay una historia de un niño y me gustaría que me la contara con detalle más adelante porque antes, déjeme ir siguiendo un poco este orden cronológico porque ya, ok, perfecto, vamos, ok, hagamos algo, no nos quedemos mirando. Conozcamos a la gente, veamos de qué manera podemos ayudar, usted es médico, cirujano, pero su familia, ¿cómo le dice a su familia hoy que sabe qué? Estoy pensando de ir a una visión humanitaria a una zona en guerra. ¿Cómo lo toman ellos? Bueno, al principio piensa que uno está un poco loco, digamos, está un poco desubicado en el sentido de ir a una zona de conflictos en que permanentemente pasan cosas. Claro. Hay periodos más críticos y periodos menos críticos, pero siempre pasan cosas, pero cuando uno decide tomar una decisión de este tipo, tiene que dejar todos esos temores aquí en Santiago y olvidarse de que las cosas que puedan pasar, van a pasar. ¿Pero finalmente su familia también entendiendo, lo apoyan o todavía...? Sí, al final, por supuesto que apoyan, digamos, siempre hay, digamos, las dudas, los cuestionamientos y por qué y para qué, pero al final comprenden. Y la misión es tan linda, la labor es tan bonita y sobre todo, es decir, el que más aprende y los que más recibimos una lección somos los que vamos para allá. Exactamente. Para mí es una lección de vida esto. O sea, una paradoja de la solidaridad cuando uno cree que es uno el que está haciendo el bien y finalmente es uno el que se lleva a una retribución tremenda. ¿Cuántos viajes ya ha hecho a la zona en Gaza? No, como seis viajes. ¿Seis viajes ya? Sí. Y además de eso estamos en permanente contacto con ellos y hay muchas otras misiones de médicos chilenos que están yendo. Claro, no solamente usted. Sí, claro. Sí, nosotros hemos organizado muchas y hay otras que están yendo permanentemente, más o menos unas cinco misiones al año. ¿Es difícil organizar una misión a Gaza, no solamente en términos económicos, sino que me imagino que debe haber una serie de pabeleos que hay que cumplir? Es súper complejo. En primer lugar, uno tiene que saber exactamente a lo que va porque no puede llegar ahí y saber y empezar a organizar recién lo que va a hacer. Tiene que saber, digamos, qué tipo de enfermos va a operar, qué tipo de enfermos están citados, si existen los insumos, si existen los medicamentos y después empieza todo el trámite para entrar. Entrar a Gaza es muy difícil, muy complejo y muchas veces se rechazan las peticiones para entrar a la zona de Gaza. Pasa por una serie de filtros del gobierno de Israel en que, me imagino yo, investigan a la persona de que va a hacer actividades humanitarias y no otro tipo de actividades y después de varios meses viene la respuesta. ¿Fue difícil para usted que le dieran el ok? Mire, la verdad es que a mí me lo han dado siempre, no sé si me lo van a seguir dando, porque yo siempre he tratado con mucho respeto, digamos, y doy mis opiniones con respeto. Pero a mí me lo han dado siempre, yo no puedo reclamar en ese asunto, pero a otros chilenos no le han negado la entrada. Ahora, siempre en el aeropuerto, por supuesto, toda la gente que llega en misiones o no en misiones hay interrogaciones y hay investigaciones y hay chequeos que hacen que la situación no sea brutalmente cómoda. Ya, ¿no es brutalmente cómoda, pero es violenta? No, violenta no. Violenta, digamos, a lo mejor en algunas cosas psicológicas, cuando uno de repente lo han tenido horas esperando, que viene una persona, lo interroga, viene otra persona, le pregunta si tienen parientes, le pregunta si tienen... Entonces, uno nunca sabe, digamos, en qué va a terminar esto, pero fuera de esta cosa psicológica que uno ya se acostumbra después, violencia no. Esa primera misión, recordemos que estamos hablando con el doctor chileno Luis Ver, él es cambio cirujano y ha ido en más de una oportunidad a realizar trabajo humanitario a la franja de Gaza. Esta primera misión a la cual usted va, lo que se encuentra ya era peor de lo que imaginaba, estaban las condiciones, ¿a qué escenario llega? A ver, yo la primera vez que fui a Gaza fue el año 2001 y estaba en medio de la intifada, la segunda intifada, que fue el levantamiento palestino contra la ocupación, contra el ejército de ocupación. Correcto. Y fue una época extremadamente violenta, extremadamente violenta en que había, digamos, bombardeos, enfrentamientos, toda la noche veía parazas las huellas de las balas de un lado para otro, los aviones, digamos, sobrevolando, los helicópteros sobrevolando. ¿Dónde se quedaba? ¿Un hotel, en una zona de seguridad, en una casa? La primera vez que fuimos, el que nos acogió fue el hermano de Yasser Arafat, que era médico. ¿El hermano? El hermano de Yasser Arafat, que uno lo ve físicamente, era como igual a Arafat, ¿verdad? Ya. Sí, y una persona muy acogedora, muy simpática, y nos alojó en un edificio que había al lado de un hospital que él estaba construyendo con una donación americana. Y ahí nos alojó, pero era una zona compleja, porque estaba cerca de una estación de policía, que habitualmente eran los blancos cuando venían... Los ataques, claro. Los ataques, los blancos habitualmente iban a las estaciones de policía en ese tiempo, de manera que era una zona un poco compleja y nos tocaron de cosas complejas ahí. ¿Como qué, por ejemplo? A ver, yo me acuerdo que en ese tiempo los palestinos que estaban, digamos, haciendo estas manifestaciones, de repente había manifestaciones violentas en las cuales había ataques para vengar los actos que habían hecho los palestinos en determinados lugares. Ya. Y se sabía habitualmente que los lugares que iban a bombardear eran estaciones de policía u otros edificios, digamos, gubernamentales. Y nosotros estábamos como a una cuadra, a una cuadra de esos edificios. De esos blancos, claro. Y me acuerdo que en ese momento se apagaban todas las luces, pasábamos la noche en vela, con las luces apagadas, los palestinos fumando arguil, toda la noche esperando este asunto. Y la verdad es que venían los bombardeos. Se escuchaban, se sentían. No, no solo se escuchaban, sino que se sentían, digamos, como temblaba la tierra. Y nosotros, digamos, bueno, esperando que las bombas apuntaran donde tenía que apuntar y no a nosotros. Y en ese minuto, cuando usted está ahí, en medio de este conflicto, en este caos, dejando a su familia acá en Chile, ¿sintió temor? ¿Temió por su vida? ¿Pensó en algún minuto qué está haciendo acá? A lo mejor podría llevar desde otro lugar. Mire, yo me hice una promesa cuando fui para allá. Y la promesa era dejar todos los temores en Santiago. Y pensé que si los palestinos sufrían todos los días esto, era muy injusto que nosotros, por estar un periodo, nosotros nos asustáramos y nos solidarizáramos con los palestinos y sufriéramos lo mismo que sufren los palestinos. Y la verdad es que yo pienso que uno nunca se muere el día antes. Entonces, yo siempre fui con la confianza de que lo que pasaba tenía que pasar y asumimos eso. Así que, en realidad, no digo que no haya preocupación, pero yo creo que morirse de una bomba debe ser lo menos sufrido del mundo. Por lo rápido. Sí, claro. Ahora, doctor, yo entiendo perfectamente eso de decir, ya, ok, me propongo dejar el miedo en Chile, pero en la práctica, estando ahí, debe ser muy... Se debe sentir en algún minuto la sensación que a lo mejor este sonido que se escucha de una bomba quizá es la que me toca a mí. Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que uno, los palestinos le contagian el coraje, le contagian la valentía, le contagian la decisión de luchar contra la tremenda y brutal injusticia que es inaceptable en el siglo XXI. Entonces, uno solidariza con ellos, se siente uno más de ellos y se siente junto a ellos. Y que sí... Eso es un valentón. No, sí, realmente. A uno le transmiten algo que al final queda. Ese espíritu se contagia y queda metido en nuestro ADN. Y en la medida que va descubriendo esta realidad, porque usted va a hacer cirugías y se va encontrando con la precariedad, con que no están los insumos, el escenario para desarrollar este trabajo humanitario no es el mejor, evidentemente. No, no es el mejor, pero nosotros tomamos todas las precauciones para que lo que hacemos allá sea perfecto, porque nosotros no podemos llegar a hacer cirugías arriesgando la vida de los palestinos, digamos, con improvisaciones. Claro. Así que es un trabajo muy cuidadoso. ¿Hay una coordinación previa para poder...? Pero absoluta. Para tener los medicamentos, para tener los pabellones, para tener todo eso. Absoluta. No. La coordinación está hecha, digamos, yo diría, con el más mínimo de los detalles. Si no, no tendría ningún sentido ir para allá, improvisar, tener malos resultados. Y además que nuestra misión es no solo ir y solucionar unos pocos casos, sino que con esos períodos de misiones, los cirujanos palestinos vayan también aprendiendo. Nosotros muchas veces dejamos operar a los cirujanos palestinos y los cirujanos palestinos nosotros los guiamos y van aprendiendo. Hoy día allá hay cirujanos palestinos que hacen cirugía de corazón. El año 2001 fue la primera vez que un cirujano palestino operó un palestino de corazón producto de nuestras misiones. El 2001. El 2001. Y eso lo tenemos filmado como el primer palestino operado por un palestino de corazón en Palestina. Y para eso nosotros es una gran satisfacción por haber logrado, digamos, ese tema. Doctor, nos va relatando algunos de estos episodios. Yo creo que todos los que estamos en Sintonea y escuchando este relato, más o menos nos vamos haciendo la idea, veíamos las imágenes que usted registraba. Ahora, le tiene que haber tocado ser testigo de muchas historias dramáticas, como la de este niño que señalábamos antes que usted registró en un video. Me gustaría que, mirame un poquito parte de ese video, me contara la historia de este niño que se acerca a usted porque había perdido todo aquí. Este es el registro que hizo usted. ¿Qué le está mostrando a él? Bueno, nosotros llegamos prácticamente cuando, en la última parte de la última bombardeo brutal que hubo en Gaza, y aquí hay un chico que está mostrando su casa. Esos escombros eran su casa. Esos escombros eran su casa. Y me dice, aquí debajo de estos escombros está mi padre, mi madre y seis hermanos. Y, bueno, y tú, y tú. Bueno, yo en ese momento estaba afuera y no me morí. Y, ¿y qué haces ahora? Bueno, yo vivo en los escombros pensando qué va a pasar después. Y este chico estaba entero a pesar de eso. Y estaba entero y yo le pregunté y me dijo, bueno, yo tengo que seguir luchando por los palestinos. Yo tengo que liberar esta tierra de tanta injusticia, me dice. Así que yo tengo que seguir vivo hacia adelante. Un chico de 10 años, un niño. Y esas cosas le quedan marcadas en el alma, ¿o no? Qué impactante ver esto. Ver un niño que te lleva a lo que era su casa. Sí, por favor. Ahí debajo están los cuerpos de su familia. De su familia. Muertos. Y la interesa, no sé, bueno, las circunstancias evidentemente van formando a la gente, pero uno no podría imaginar ese nivel de reacción en un niño como los niños que conocemos nosotros acá en Chile, donde a los 10 años nos gusta que sean niños y que estén jugando, no que estén pensando de esta manera porque sus padres han sido brutalmente asesinados. Es que los niños de Gaza no tienen infancia. No existe la infancia para ellos. La guerra les robó la infancia. No, les robó la infancia la guerra. Yo vi una cosa súper impresionante. Fui a un colegio y tenían un... En la clase de dibujo, tenían unos dibujos que eran temas libres. Ningún dibujo era distinto al tema de la guerra. Escenas de gente muerta con sangre, soldados metiéndose en la noche en sus casas. Esa es la vida que viven los niños en Gaza. Entonces, cuando ellos viven esa vida, el mundo dice, no, estos son terroristas. Pero sí, ellos están defendiendo su vida y no tienen mucho más que perder que defender su vida, ¿me entiendes? Porque ellos no tienen esperanza. Son niños que nacen sin esperanza, nacen sin infancia, nacen sin sueños. Entonces, esa es la vida de la gente de Gaza. Mire, si la gente que los oprime comprendiera, pensara con humanidad, esto sería un mundo distinto. El día que se acabe la ocupación militar en Palestina, el Medio Oriente va a ser muy distinto. Va a llegar la paz al Medio Oriente, sin ninguna duda. Y los pequeños grupos que todavía insistan en no tener la paz de ambos lados, van a ser neutralizados por la gente que quiere la paz. Estamos conversando con el doctor Luis Berk, que ha estado ahí en misiones de paz y de medicina, una acción solidaria a través de la medicina en la Franja de Gaza. ¿Qué pasa con todos estos niños, aquellos que van quedando ahí sin padres? ¿Cuál es el destino de ellos? Mire, la verdad es que si no fuera por las Naciones Unidas, la UMRA, a la cual Estados Unidos recientemente le quitó una buena parte del financiamiento, si no fuera por eso, estos niños yo no sé qué harían realmente. ¿Cuál es el trabajo que hace ahí UMRA? Ellos, desde luego, alimentan a gran parte de la población porque la gente no tiene que comer en Gaza. La gente tiene muy poco que comer. O sea, ellos tienen más o menos el 60% de las calorías que diariamente necesitan. Estos niños. Además se preocupan de la educación, de la educación de los niños palestinos, porque hay una cosa que llama la atención. En Palestina, a pesar de la guerra, a pesar de todo lo que pasa, los palestinos se preocupan de la educación. Y ustedes de repente entran a un campo de estos de refugiados y los niños hablan inglés, algunos afgan francés. Y saben lo que pasa en el mundo. Porque ellos dicen que manteniendo el nivel de educación, al precio que sea, con las aulas semidistruidas, qué sé yo, especialmente y ayudado por muchos profesores que vienen de Europa como voluntarios, ellos van a poder mantener la lucha hasta liberar el pueblo palestino de acuerdo a todas las leyes internacionales y a toda la legalidad que los protege. Estamos conociendo una realidad. Esta noche de jueves te queremos invitar a abrir tu corazón, a abrir tu mente para conocer una realidad del mundo de la guerra. Seguiremos conversando con el doctor Luis Ver. Hacemos una pequeña pausa. Nuestro hashtag es unchilenoengasa.mv para compartir tus opiniones y comentarios al regreso. Ya volvemos. Ya estamos de regreso junto al doctor Luis Ver. Hablando de estas misiones humanitarias que él ha hecho a la zona de conflicto, ahí en la franja de Gaza. Estaba leyendo algunos de los mensajes que llegan a través de las redes sociales. Por acá, Maire Ananías dice, no hubo guerra en Gaza en el 2014 ni nunca. Guerras son entre ejércitos. Palestina no tiene ejército. En el 2014 Israel bombardeó Gaza y usó armas químicas. Fosforo blanco. Llámelo conflicto si quiere, no guerra. Por acá también Isabel Pacheco dice, eso es verdadera empatía y valor y vocación. Nico dice, qué ejemplo de compatriota. Me saco el sombrero por él. Y Paola Caviedes, también a través de nuestra cuenta en Twitter, con el hashtag unchilenoengasa.mv, dice, qué nobleza. Me impresiona la bondad de alguien que está tan lejos de todo ese horror. Sin embargo, deja todo, arriesga su vida, por ir en ayuda de esos seres humanos que sufren tanto. Estábamos hablando justamente de cuán difícil es llegar a una zona que está en conflicto, donde, más allá de la coordinación que se hace previa a, para poder ir a desarrollar su trabajo profesional y de capacitación también, la verdad es que no existe la tranquilidad para la convivencia. En los momentos en que no están en acciones humanitarias, en que no están en un hospital trabajando, ¿hay momentos para distenderse o es un 24-7 de tensión? A ver, ahí hay dos cosas que son bien importantes. La primera es que creo que no existe en el mundo gente tan acogedora y tan cariñosa y tan extraordinaria como los palestinos. Pueden estar en medio de la guerra, en medio de las bombas, pero siempre hay esa calidez, esa bondad, ese cariño, que realmente a uno le compra el alma. Y la otra cosa que nosotros hacíamos después de terminar nuestras labores, que a veces eran, digamos, de muchísimas... A esos que, digamos, que hay muchos, digamos, de esos que suelen llamar terroristas y que nosotros creemos que en su enorme mayoría son gente que defiende un derecho inalienable a defender la tierra de sus ancestros y lo que las Naciones Unidas les otorgó. Y la verdad es que son lecciones de vida conversar con los dirigentes y preguntarles por qué están luchando. ¿Qué le dicen ellos? Bueno, que la verdad es que ellos no entienden por qué los llaman terroristas, porque un ejército llegó a las tierras asignadas por las Naciones Unidas y los ocupó, y nunca más los desocupó. Entonces, ¿qué me dicen? Mire, nosotros no tenemos ninguna duda que lo que pretenden actualmente es quitarnos toda nuestra tierra y nosotros, hasta el último palestino, vamos a morir y vamos a tener muchos hijos para que nos defiendan. Pero nos quieren quitar la tierra, quieren el máximo de tierra con el mínimo de palestinos. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra eso. Eso está... Es decir, el mundo entiende, el mundo nos apoya, pero no con la suficiente energía. Y de repente tiende a olvidarnos. Y por eso es que nosotros hacemos estas manifestaciones. Y eso es producto, por ejemplo, de las manifestaciones que hay en estos momentos, digamos, en estos días viernes. Probablemente en este momento están haciendo las manifestaciones demostrándole al mundo que ellos quieren ser libres y ser tratados como seres humanos como es cualquier otra persona en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Mire, esto pasaba lo mismo que con los ingleses y con Mahatma Gandhi. Los ingleses no sabían hacer, no sabían qué hacer con las manifestaciones pacíficas, cómo deshacerse. De aquí es lo mismo que pasa en Gaza. Usted ve francotiradores matando en las últimas semanas a 30 palestinos. Es decir, como quien caza conejos. Y más encima del video famoso del francotirador que se muere de felicidad y celebran porque le apuntaron a un palestino en la cabeza. Entonces, eso el mundo no lo puede aceptar por principio, son valores universales. Y yo creo que de acuerdo a lo que yo he leído, que el ministro de defensa de Israel felicitó al francotirador y dijo que el que filmó debía ser degradado. Y degradado porque dio a conocer las cosas que ocurren allá. ¿Usted ve un atifo de... no sé siquiera de reconciliación, pero un atifo para poner fin a este conflicto? ¿De qué manera podría llegar a ocurrir eso? A ver, yo... Es lo que me cuentan los palestinos. Ellos creen que con la actual sector que gobierna Israel es imposible porque ellos hablan del gran Israel. Y el gran Israel es la tierra palestina. Y lo que les sobra son los palestinos. Así que yo no veo con el actual gobierno ninguna esperanza de que vayan a crear dos estados. Entonces, y la manera de no crear dos estados es decirle al mundo que los palestinos son los terroristas y que ellos necesitan vivir en paz y que ellos por eso tienen oprimido a los palestinos. En circunstancia que si la ocupación se terminara mañana, Palestina vuelve a ser una tierra tranquila, próspera y con gente normal. Si los palestinos no son, no es salvaje. Mira lo que pasa con los palestinos en Chile. a las posiciones que han llegado en las distintas esferas. ¿A usted lo tomaron detenido también? Ah, cuando ya... Yo estuve preso de las milicias de Gaza. ¿De las milicias palestinas? Palestina, digamos. ¿Y por qué? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo fue? Mire, yo un día después que habíamos terminado de operar con otro doctor chileno, Carlos Hackel, un cardiólogo, salimos a caminar y a mí me gusta filmar porque es muy pintoresco todo lo que pasa allá, es muy entretenido, las vestimentas, las cosas y de repente unos niñitos empezaron a gritar espías judíos. ¿Empiezan a gritar los niños? Sí, estaban en medio de la intifada. Correcto, ya. Entonces había muchas sospechas y siempre, digamos, en ese tiempo la tecnología no era tan... Siempre estaban... Habían sospechas de que las imágenes eran para que bombardearan ciertos lugares. Después supimos por qué y de repente nos rodearon los milicianos, nos metieron a una especie de... ¿Pero los rodean en qué? ¿En vehículos, con armas? En la calle, en la calle. Sí, con armas, por supuesto. ¿Cuántos? Eran como 20. A un furgón y a un lugar como subterráneo que estaba... Yo supongo que era algún jefe de la policía allá y nos empiezan a interrogar... Metralleta en mano, por supuesto. Las interrogaciones son así. Claro, no es por favor cuénteme... Y por qué estaban filmando esto y lo que pasaba es que estábamos filmando un lugar donde secretamente lo habían tenido como sede de la policía porque como iban a bombardear la sede verdadera... Claro, se habían cambiado un lugar secreto. Y nosotros estábamos filmando eso sin darnos cuenta. Sin saber, pues claro. Claro. Hubo una interrogación como de tres horas. El doctor, aquel que estaba al lado de mí, me decía, de esta no salimos, así que prepárate. ¿Pero qué temía el que lo fueran a matar? Sí, claro, de eso se trataba. Y estuvimos como tres horas. Después, él se acordaba de algunas palabras árabes, le explicó un poco y le explicó... Eso, ¿en qué idioma habla usted con los milicianos? En inglés. Hablan todos inglés. Perfecto. Sí, hablan todos inglés. Pero él empezó a hablar en árabe y le explicó que estábamos en tal hospital. Creo yo que ellos llamaron al hospital, confirmaron quiénes éramos, de dónde veníamos y después de tres horas, porque los palestinos son así, después de tres horas de que estuvimos con la metralleta, digamos, en las costillas, trajeron dulces árabes, café y se acabó el conflicto. Entonces, ahí nosotros nos dimos cuenta que íbamos a sobrevivir y nos mandaron a dejar. Pero es bien curioso eso, que estar con la metralleta en pleno interrogatorio, con la posibilidad cierta de ser asesinado y de pronto, ah, ya se aclaró que es un dulcecito. Sí, bueno, se dieron cuenta que la verdad es que nosotros le habíamos dicho toda la verdad y que no éramos espías y que no pretendíamos nada. Qué miedo, pero esa zona es sacía, todos los días pasan cosas. Hay otra historia también de, algo alcanzábamos a hablar antes en comerciales, de estos niños que andaban con un bolsón. Ah, sí, mira, fue una cosa muy terrible. Me acuerdo de una de las misiones, cuando ya nos veníamos el día anterior, llegaron al hospital dos chicos baleados, digamos, heridos de muerte y con sus bolsones y sus cuadernos ensangrentados. ¿Cuántos años tenían esos niños? Tendrían unos ocho, nueve años y la verdad es que, ¿qué había pasado? Resulta que ellos habían pasado cerca de un asentamiento y por la posibilidad de que los bolsones llevaran bomba, les habían disparado y llegaron heridos de muerte, estuvimos varias horas tratando de salvarlo y los dos fallecieron. Y así es la vida ya, ¿me entiendes? Y eso es por eso yo digo que el ejército israelí yo creo que tiene gente, digamos, gente que debe ser muy noble pero hay otra gente que no lo es y dispararle a un palestino tal como el soldado ese que le disparó a un palestino ya estaba rendido en el suelo y le disparó en la cabeza y tiene un juicio pendiente, no sé si lo van a condenar o no, es como matar un conejo y esa cosa el mundo tiene que entenderlo que eso no puede seguir pasando. en ningún lado yo incluso extrapolaría quién es el que está tomando la pistola quién es el que está recibiendo el arma en ningún lugar podríamos naturalizar ese nivel de violencia yo creo que de ninguna manera se puede justificar todavía que sigamos tratando de solucionar lo que sea con ese nivel de violencia con ese nivel de maldad de brutalidad yo no tengo la posibilidad pero cómo explicarle al gobierno de Israel que los palestinos son seres humanos que merecen respeto que merecen ser tratados dignamente que son seres inteligentes y capaces como lo han demostrado en otras partes del mundo y que el camino que están siguiendo los va a llevar a la lucha permanente y a la angustia permanente y si cambiaran de actitud el mundo sería distinto y podrían convivir los judíos y los árabes como convivieron por siglos de siglos las juderías durante el imperio árabe eran eran fantásticas convivían los árabes con los judíos y yo les voy a decir una cosa a mí los viejos árabes que vivieron en Palestina me contaban cómo hasta el año 48 ellos convivían con los judíos las madres se cuidaban mutuamente a los hijos hasta que vino el sionismo duro y eso se acabó entonces eso tiene que volver entre los judíos y los árabes son semitas no deben haber diferencias brutales no son unos seres privilegiados y otros seres digamos que son lo peor del mundo eso no es así yo no sé si yo pudiera digamos de alguna manera colocarme a ritoria y decirle a los judíos conversen con los palestinos usted tiene amigos judíos de hecho acá en Chile y los quiero mucho y conversan estos temas pero mire con mucho conversamos estos temas aquí como yo creo que a mucha gente le debe pasar cuando uno conoce gente tanto judíos como palestinos uno escucha su versión y alguien podría decir bueno pero es la versión de él tiene algún tipo de interés en su mirada y por lo tanto lo cuenta de esa manera porque mi versión de la historia es esta otra y podríamos estar aquí horas hablando de la versión de uno y la versión de otra ¿cómo lo habla usted con ellos cuando se reúnen acá en Chile? ¿cómo llegan a acuerdos a consensos? ¿cómo se mantiene esa amistad? yo le digo yo no digo que no haya pequeños grupos extremistas palestinos y también judíos hay en ambos lados personas con pensamientos y actitudes extremistas lo que pasa es que uno lo hace desde un gobierno y otros lo hacen desde la precariedad esos grupos hay que aislarlos en ambas partes y tienen que alguna vez conversar y darse cuenta que pueden convivir en un territorio respetándose mutuamente ¿cómo lo haces con sus amigos acá? bueno yo les digo una cosa la mayoría de mis amigos me dicen en privado que están 100% de acuerdo ¿en privado? en privado pero cuando opinan públicamente yo sé que se ganan enemigos entonces no es una opinión que ellos puedan dar pero hay muchas muestras hay muchas muestras en Chile de judíos y palestinos que se entienden muy bien y eso debe ser la tónica ¿usted siente que se ganan entrevistas o sea se ganan enemigos al hacer entrevistas como esta? mire ¿sabe una cosa? a mi nunca me ha importado decir la verdad yo soy y si esa verdad va a tener consecuencias las asumo y si algún judío dice que yo soy anti judío yo le voy a negar eso lo que si yo creo que el sionismo extremo está llevando a los judíos a un desprestigio los judíos alegan que aumenta el antisemitismo y el antisemitismo si es que aumenta es por la gente que lleva la situación de Israel a extremos que todo el mundo critica o casi todo el mundo critica ojalá la gente en Estados Unidos los gobernantes en Estados Unidos se sensibilizaran y no dieran un apoyo restricto a lo que es injusticia y lo que es la ilegalidad y el mundo sería distinto algo que uno rescata de su testimonio doctor insisto más allá de la posición que legítimamente usted también pueda tener en su casa en este conflicto por los motivos que sea es quedarnos con el dolor de seres humanos quedarnos con la sensación de dolor de seres humanos gente que podrían ser nuestros hijos que porque nacieron en un territorio porque profesan alguna religión porque tienen ciertas creencias terminan sufriendo dolor cuando todos yo creo lo único que queremos es algo parecido a la felicidad buscamos todos para nuestras familias para nuestros hijos para nuestros padres un espacio de felicidad de tranquilidad yo creo nadie quiere convivir con la violencia nadie quiere convivir con el miedo con el terror con eso que a usted le toca ver cuando va a hacer su misión humanitaria a Gaza nadie quiere eso para los suyos todos queremos prosperidad queremos amor porque siempre somos las personas finalmente es el pueblo es la gente es aquellos que usted dice los que terminan pagando los platos rotos decisiones que están en otros lados yo creo que si muchos judíos conocieran la realidad verdadera de los palestinos lo que vive la gente en Gaza que los palestinos no son terroristas salvo la gente que aburrida de toda la injusticia comete situaciones que pueden naturalmente ser criticable yo creo que el mundo cambiaría ahora yo creo que hay un gran nivel de desinformación no solo en el mundo judío sino que en el mundo en general de lo que realmente pasa en palestina tratan de presentar esto como los salvajes musulmanes o los salvajes palestinos y la verdad es que cuando usted tiene un perro regalón que le quita la comida lo patea y lo amenaza de muerte es lo más probable que ese perro lo muerda en algún momento y los palestinos llevan 70 años sufriendo esto 70 años como no va a haber alguna reacción y ahora se acercan pacíficamente al borde de israel a decirle mire nosotros queremos libertad porque no nos dejan salir nos tienen rodeados por tierra por aire y por mar y más encima los francotiradores se dan el lujo de matar a palestinos indefensos entonces eso no puede ser el mundo está en deuda con palestina el mundo la sociedad de las naciones está en deuda con palestina no basta encontrarle razones hay que actuar porque la gente extremista digamos del lado también israelita no son la mayoría yo he visto muchas veces en palestina manifestaciones anti gobierno israelita en que hay judíos y árabes juntos digamos peleando para que haya paz entre los judíos árabes como hubo siempre en la historia del mundo usted va a volver tiene planificada otra misión más yo tengo planificado y pienso ir unos tres meses más ¿cuál es el principal objetivo de esta nueva misión? mire nosotros vamos a operar vamos a operar vamos a atender enfermos esta vez va a ser una misión de cardio cirujanos porque los cardio cirujanos que habían en el hospital europeo del sur de Gaza ya no están ahí entonces nos han pedido si podemos ir a operar a paciente y aprovechamos de operar con cirujanos palestinos para que vayan en el rato que estamos allá adquiriendo técnicas los cirujanos palestinos son de una habilidad realmente envidiable que son como esponjas para aprender la verdad es que lo que aprenden en un periodo corto es el equivalente a lo que aprende cualquier cirujano en el mundo en un año doctor yo le deseo lo mejor en este nuevo viaje que le vaya muy bien es muy bueno dedicarle tiempo a la solidaridad y desde ese punto de vista nada más que felicitarlo nosotros como programas evidentemente somos un programa neutral en este tipo de situaciones no nos interesa tomar partido ni por una posición ni por la otra pero si nos interesa tomar partido por una posición que es más amplia que cualquiera nos interesa tomar partido por los seres humanos por la paz y por aquello que como decíamos hace un rato todos buscamos paz y amor para nuestra gente para nuestros hijos que es lo único que nos mueve en la vida vamos a continuar esta noche en mentiras verdaderas porque tenemos un desafío queremos hablar de ciencia hablar de ciencia en televisión pero transmitir contenido científico de manera interesante entretenida simple Gabriel León autor de un libro que ha sido un superventa se llama La Ciencia Pop está con nosotros y vamos a ver de qué manera podemos hablar de ciencia esta noche en televisión para usted son todos los científicos excéntricos socialmente torpes o con intereses extravagantes ¿qué estás haciendo? ciencia no lo entenderías quizás son solo estereotipos pero hoy en mentiras verdaderas nos visita un científico que se autodefine un nerd apasionado por la ciencia Gabriel León el bioquímico de la Universidad Católica es tritor y columnista que ha sorprendido revelando el lado B de la ciencia su libro La Ciencia Pop es un éxito en ventas y ha logrado aterrizar el lenguaje científico a la cultura popular ¿por qué los tomates lindos son desabridos? ¿qué tiene que ver las palomas con los misiles y las guerras? ¿cómo fue descubierta la sacarina? ¿podemos decir que el agua tiene recuerdos? ¿las plantas son inteligentes? estas preguntas y muchas otras curiosidades repasa Gabriel en su libro para acercar a la gente al mundo de la ciencia y los secretos del planeta y nuestra especie esta noche en Mentiras Verdaderas Gabriel León nos mostrará la otra verdad los mitos y verdades y el lado D de la ciencia pop claro que sí Gabriel León ya estaba junto a nosotros para hablar de ciencia bienvenido Gabriel muchas gracias por invitar así que te defines como un nerd sí entre resignación y orgullo pero ser nerd es sexy ahora así que bien desde Big Bang Theory como que cambió un poco la mirada del científico lo que hace es que ese tipo de estereotipos por ejemplo igual a mí no me gustan mucho porque tienden a caricaturizar mucho al científico ya entonces igual por ejemplo Sheldon Cooper este gallo que es pálido medio raro torpe socialmente que es medio extravagante para su gusto no refleja la inmensa mayoría de los científicos hay científicos así por supuesto pero también hay abogados así arquitectos así jardineros así periodistas también periodistas así por supuesto pero los estereotipos venden pero a mí no me gusta mucho y por eso me gusta salir un poco de esa imagen del científico porque además la imagen del científico y la imagen de la ciencia van de la mano claro y si el científico es extraño en la ciencia también es extraña en la ciencia es extraña claro ¿cuándo empezaste tú a sentir que tenías un gustito ahí por la ciencia? de chico sí yo tuve la suerte yo creo que la mayor parte de las cosas buenas que me han pasado en la vida son suerte 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 y yo tuve la suerte de crecer en una casa mi papá es técnico electrónico y en la casa había muchas herramientas perfecto entonces yo cabrón chico curioso si quería saber cómo funcionaba esta cosa iba y la desarmaba entonces yo desarmaba cosas porque quería ver cómo funcionaban ¿te sobraban piezas después? por supuesto obvio desarmé el reloj y nada despertó por supuesto porque se estripó entero y no pude meter todas las cosas que había pero eso me abrió la puerta a explorar el mundo y finalmente todos somos animales curiosos y yo tuve la suerte y la fortuna de contar con herramientas que me permitieron ir a explorar no siempre encontrando una respuesta pero al menos tener la posibilidad de hacerlo y yo creo que en ese camino hubo otras cosas que me favorecieron a los 9 o 10 años me regalaron para un cumpleaños un microscopio de plástico de juguete pero funcionaba y me abrió la puerta a otro mundo que estaba más allá de los sentidos el mundo más pequeñito lo que no se ve siempre exactamente y en esa fan me corté un dedo para poder ver sangre por ejemplo y tirabas sangre y me hizo un frotis de sangre no importa y no vi nada pero a ese nivel llegué entonces yo creo que tuve mucha suerte en cuanto a que pude tener herramientas para explorar para explorar esta curiosidad enorme que tenían oye tengo acá tu libro que es ciencia pop uno de los libros más vendidos del año pasado en nuestro país donde vas contando algunas historias de ciencia es muy interesante el libro es muy agradable por lo demás es verdad que tenemos uno que vamos a regalar o lo imaginé no yo traje uno ah trajiste uno y lo vamos a regalar vamos a regalar entre aquellos que estén comentando con el hashtag ciencia pop mb si quieren mandar preguntas por supuesto háganlo porque de eso se trata vamos a ir hablando junto a Gabriel de aquellas cosas científicas que son interesantes lo conversaba yo contigo antes del día de hecho nos habíamos mandado unos mensajes que a mí hay una cuestión que me llama mucho la atención siempre que es que básicamente somos vacíos que cuando hablamos de nuestra porque hablamos de nosotros cuerpo físico tomo esto que en realidad nunca tomamos la forma en la cual tenemos nosotros de encontrarnos con el medio ambiente es más bien parcial cuéntanos un poquito de eso que es bien interesante somos básicamente una colección de átomos bien ordenados una colección de átomos bien ordenados Carl Sagan siempre decía eso somos una bolsita de átomos pero que están ordenados de cierta forma que permiten hacer un vaso un libro o un ser humano pero como dices tú efectivamente los átomos que todos estamos hechos de átomos gran parte de ellos está vacío entonces si por ejemplo yo traje vengo preparado traje un átomo traje un átomo traje un átomo el átomo más grande que puede existir traje una pelota de golf yo no juego golf esta me la encontré por ahí botada si los científicos no juegan golf me traje una pelota de golf si uno pudiera porque hay un problema de escala son cosas tan pequeñas que cuesta mucho imaginarse se salen de la escala humana es como el tiempo se sale completamente de la escala humana pero si yo tomo un átomo de hidrógeno que es el más sencillo que en el núcleo tiene solamente un protón y un electrón dando vuelta y yo agrando el núcleo el protón en el fondo a este tamaño que son 4 centímetros y medio más o menos ¿cuántas veces más estamos ampliándolo? para que tengas una idea si yo pongo esta pelota de golf que es el protón de este átomo imaginario y lo pongo en el monumento a Baquedano Plaza Italia los electrones estarían dando vuelta entre Portugal con la Alameda y el hidroyañe así de distante 2 kilómetros y medio estaría desde sería el 2 kilómetros y medio el diámetro que tendría la órbita de este electrón entonces es espacio vacío entre medio no hay nada entre medio no hay nada ahora no todos los átomos de nuestro cuerpo son hidro hidrógeno tenemos un montón de átomos mucho más complejos que tienen una nube electrónica que es mucho más compleja estas cosas que uno ve en los esquemas en los libros por ejemplo de los electrones que giran alrededor del átomo como si fueran un sistema solar por ejemplo no es así es una sobresimplificación para poder explicar cómo funciona las nubes electrónicas son complejas son básicamente probabilidades de encontrar un electrón en un cierto punto en el espacio pero nuestros átomos el átomo más sencillo que conocemos es el hidrógeno y es muy pequeñito pero gran parte de él está vacío y nosotros también por lo tanto estamos hechos de la misma forma y como decías tú cuando interactuamos con el mundo debido a que estas nubes electrónicas que están por fuera de los átomos tienen carga negativa las cargas iguales se repelen correcto y por lo tanto cuando tú quieres tocar algo técnicamente nunca lo tocas perfecto lo que uno percibe son las fuerzas de repulsión que son suficientemente fuertes como para poder tomar esto y levantarlo básicamente lo más cerca que podría llegar a estar de los átomos que componen un vaso exactamente y lo que tú sientes cuando tocas algo son las fuerzas de repulsión de esas nubes electrónicas que te permiten sentir las cosas y nuestro sistema sensorial evolucionó así y podemos sentir las cosas de esa forma es interesante porque son cambios de paradigmas hay que empezar a abrir un poquito la mente para abrirse a esa opción yo recuerdo alguna vez un profesor de ciencia me explicaba es como imagínate que naciste con unos lentes de sol tu realidad sería así más oscura sin embargo algo pasa y te saca la mente y te decís pero como el mundo era oscuro como yo pensaba porque finalmente la percepción que es limitada del ser humano es lo que te genera una sensación de realidad bueno y de hecho uno de los grandes problemas de la investigación científica y de convivir con este mundo que es medio complejo tiene que ver con nuestra sobreestimación de las capacidades de interactuar con la realidad de nuestro cerebro de nuestros ojos y hay ejemplos súper claros de aquello las ilusiones ópticas por ejemplo 20 rayas bien tiradas y el cerebro colapsa es incapaz de determinar si hay 3 barras o 4 barras por ejemplo y hay imágenes estáticas que parece que se están moviendo y tú las miras y esto se está moviendo y digo no, está quieto mira, pon un arregling y es como wow el cerebro es muy fácil de engañar por eso que la investigación científica choca normalmente con eso porque tenemos que pelear contra nuestro sistema de percepción que es fallado por eso usamos instrumentos en el laboratorio por eso cuando un estudiante me dice oye le agregué esta hormona a la planta y creció así no me sirve midámoslo hay una regla que me permite medir y son 4,3 centímetros que miden lo mismo en Chile que en Noruega por ejemplo perfecto entonces ese es uno de los tantos problemas que tenemos nosotros ahí todo mire hablabas así al pasar de la escala del tiempo por ejemplo cuando nos habla a nosotros no, desde el Big Bang hasta ahora han pasado no sé cuántos millones de años y antes de eso no había tiempo y uno empieza a colapsar pero no había tiempo porque había claro Carl Sagan hizo un trabajo bien interesante con un calendario Carl Sagan que probablemente el popularizador de la ciencia más grande que existió en la historia que era astrónomo cosmólogo gran comunicador que hizo la serie cosmos que cambió completamente la forma en que se comunicaba la ciencia Carl Sagan revolucionó la comunicación científica y se enfrentó a este tipo de problemas ¿cómo uno puede transmitirle a las personas esta enorme escala temporal? pensando que un ser humano promedio vive 80 años y el universo tiene 13.800 millones de años entonces cuando tú piensas en esa diferencia es brutal entonces él decía bueno ¿cómo logro explicar cuántos son 3.800 millones de años de manera que alguien lo pueda entender? y lo que a él se le ocurrió fue una solución genial inventó el calendario cósmico ¿cómo es el calendario cósmico? el calendario cósmico es un calendario donde él metió los 13.800 millones de años de vida del universo dentro de un año calendario perfecto y un año calendario es algo que nosotros podemos entender cumplimos años ¿cierto? convivimos con un año de manera regular entonces él dice voy a meter los eventos que han ocurrido en la vida del universo dentro de este año calendario entonces si el Big Bang ocurrió el 1 de enero cuando comienza el año con el Big Bang claro los poderes es de nuestro Big Bang feliz universo nuevo ¿qué sé yo? feliz universo nuevo el sistema solar aparece recién a mediados de septiembre a principios de septiembre ¿recién? recién ¿antes de eso? nada están recién aglomerándose los átomos juntándose generando planeta y nuestro planeta aparece a mediados de septiembre ¿ya? el 14 de septiembre y 15 de septiembre en este calendario aparece más o menos nuestro planeta eso insisto esto es una analogía que hace Carl Sagan el Big Bang sería el primer minuto del primero de enero exactamente y el 31 de diciembre sería el momento presente exactamente perfecto y como te decía nuestro pobre planeta aparece por acá el 14 de septiembre ahí recién ahí recién y todo esto antes no pasó nada o sea ni siquiera hemos llegado todavía a la vida en el planeta la vida en el planeta aparte a fines de septiembre principios de octubre vida en el planeta no ser humano no 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 para los seres humanos falta todavía los dinosaurios aparecen a mediados de noviembre perdón las primeras células modernas aparecen a mediados de noviembre los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones de años que reinaron durante cuatro días en este calendario solo cuatro días de acuerdo a esta proporción y ojo del 24 de diciembre al 27 de diciembre epa epas la fecha nada cuando diablo aparecen los seres humanos ya aparecen el 31 de diciembre a las 10 y media de la noche a las 10 y media de la noche y ojo que esos son esos son los primeros humanos no es nuestra especie porque ha habido varias especies de humanos claro ya homo erectus homo nardentalis el homo sapiens aparece mucho más tarde el 31 de diciembre faltando 40 segundos para la medianoche aparecemos nosotros ahí recién aparecemos nosotros aparece la aparece la agricultura y cuando aparece la agricultura que es la revolución del neolítico cuando los seres humanos finalmente dejan de vagar por ahí buscando comida y deciden instalarse y aparecen las ciudades e inventamos la agricultura que probablemente es el invento más importante en la historia de la humanidad cuando eso ocurre faltan solo 22 segundos para que se acabe el año o sea toda la historia de nuestra pobre especie la historia moderna dura solo 22 segundos dentro de este año calendario los dinosaurios duraron 4 días cuánto nos queda pero es una muy buena forma de tener una dimensión del tiempo somos nada sí pues somos nada somos un destello en la eternidad es lo mismo que dice Carl Sagan respecto a nuestro planeta flotando esta pequeña roca azul pálido flotando en la vastedad del espacio y en la inmensidad del tiempo como decía Carl Sagan es impresionante porque estábamos recién hablando de conflictos estábamos hablando de violencia estábamos hablando de cómo la gente se mata por una idea o por otra y resulta que finalmente en la inmensidad del tiempo de la creación somos eso somos nada hay una foto que es bien icónica hay una misión espacial que era de las sondas Voyager y cuando cruzan el sistema solar casi completo a Carl Sagan se le ocurre girar la sonda la parte de ese proyecto y desde esa distancia tomar una foto a la Tierra y ahí aparece en un fondo negro con algunas interferencias por la luz en el lente un pixel azul pálido y Carl Sagan hace esa misma reflexión en esta roca que flota en la inmensidad del espacio hay gente seres humanos matándose unos a otros por ideas por gobernar un pedacito de esta mota de polvo que flota en el espacio es un golpe al ego directamente por supuesto estamos hablando de ciencia esta noche estamos junto a Gabriel León autor de La Ciencia Pop este libro muy interesante uno más vendido del año pasado que entre paréntesis vamos a estar sorteando uno de ellos el día de hoy es una polera también que tenemos para el sorteo esto es que tiene que ser pop por supuesto absolutamente el hashtag es ciencia pop si quieren mandar preguntas comentarios también háganlo por supuesto hay otro tema que es interesante y que es de esos grandes temas que se instalan y que de pronto es bueno mirar desde la perspectiva de la ciencia la homeopatía la homeopatía yo sé que aquí el mundo se divide entre aquellos que dicen no para mí no funciona y la mirada científica ¿qué podría decir la ciencia de la homeopatía? yo diría que una de las cosas que más asombra de la homeopatía es que haya sobrevivido tanto tiempo que haya sobrevivido la homeopatía 200 años ya que no es menor pero es interesante porque muchas de las personas que usan homeopatía y que aseguran que les funciona no saben qué es y lo confunden y esto ocurre a propósito porque la industria lo vende así lo confunden con medicina natural ya de hecho dicen esto es medicina natural son plantitas no te puede hacer mal lo típico no no son plantas de partida no es medicina natural no son plantas ¿qué es? la homeopatía es un sistema que fue inventado en 1796 bien en 1796 no sabíamos prácticamente nada de la biología y de la medicina de los seres humanos casi nada de hecho por esa época un tratamiento muy común para cualquier enfermedad eran las sangrías te pinchaban una vena y te sacaban sangre porque creíamos en esa época que las enfermedades eran infecciones de la sangre perfecto de la sangre contaminada de hecho como no sabíamos que existían los virus y las bacterias y como los seres humanos estamos muy muy mal en la incertidumbre no nos gusta inventamos una respuesta y lo que inventaron en esa época por supuesto inventemos miasmas miasmas que son los miasmas son espíritus malignos los pobres que emergen del suelo y eso te enferma te contamina la sangre y por lo tanto hay que botarte la sangre perfecto es importante eso porque ese es el contexto sociocultural además te ponían bichos en el cuerpo te hacían enemas la medicina era bien era casi una tortura expliquemos lo que es un enemas porque acabas de hacer un gesto y arrobas los ojitos es una manguera que te la meten por el trasero y te lavan el intestino básicamente maravilloso entonces no era algo agradable y en ese contexto de hecho un dato George Washington que en su época era una de las personas más poderosas del mundo murió de una infección a la garganta de eso murió de eso murió muy poco muy poco cool y sexy murió de una infección a la garganta se murió en dos días tenía tres médicos y lo único que hicieron fue sacarle sangre pobre tipo murió adolorido y pálido porque era lo único que se hacía en esa época y en ese contexto Samuel Hahnemann que es el inventor de la hemopatía estaba traduciendo un libro de medicina del inglés al alemán y leyó una explicación acerca de un tratamiento que funcionaba que era la corteza de un árbol que se usaba para tratar la malaria que es la cinchona y el texto decía que ese árbol curaba la malaria que funciona de hecho hasta el día de hoy se usa curaba la malaria porque era amargo y Hahnemann que no era tan tonto dijo ¿sabes qué? esta explicación no es buena porque hay otras cosas amargas que no curan la malaria y él dijo esto está mal hasta ahí vamos bien hasta ahí vamos bien entonces ¿qué hizo él? tomó el extracto de este árbol tomó un montón y se sintió pésimo se puso colorado le dio taquicardia tuvo palpitaciones empezó a sudar estaba mareado se sentía pésimo y él dijo date este árbol es la corteza de este árbol cura la malaria porque produce los síntomas de la malaria en una persona sana esa fue la conclusión que le hizo una conclusión que no tiene ni patas ni cabeza y como él le hizo pésimo tomarlo así dijo voy a diluirlo porque si lo tomo así me hace mal entonces lo diluyó hasta el punto donde no había nada es como imagínense tomar una piscola ya que buen ejemplo tomé piscola ¿no? sí solo para este ejemplo ¿cómo te la harías tú si fuera una piscola ideal? yo me haría tres llenitos de piscola diría una medida y dos de coca cola ya perfecto entonces toma esa piscola ya dijémosle ahí porque estoy peor estamos trabajando estamos trabajando ya toma ahora de esta piscola que te acabas de preparar toma un ml ya y vacíalo en otro vaso que solo tiene coca cola perfecto bebida cola bebida cola ya ya y lo agitas ya y eso lo repites cien veces tomas un ml de acá lo pasas a otro vaso con pura coca cola nada pues ya en el primer vaso ya tengo muy poquito bueno la hemeopatía insiste en que en el último vaso la piscola te va a curar más perfecto ya porque dice que se potencia el efecto a medida que tú diluyes no tiene patas ni cabeza mira Hahnemann inventó eso porque a él le hacía mal el medicamento original lo que sospechamos hoy porque ocurre hay personas que toman esta corteza de árbol que se usa como tratamiento para la malaria y les pasa lo que le pasa a Hahnemann esa corteza tiene quinina la quinina es el compuesto amargo que está en las bebidas tónicas perfecto que los ingleses lo usaban para echarle al gin que era muy dulce debe nacer la gin tónica hay gente que es alérgica a la quinina y cuando tú eres alérgico a la quinina te pasa exactamente lo que le pasó a Hahnemann o sea es muy probable que toda la miopatía comience porque su creador era alérgico a la quinina y en su esfuerzo para evitar esos síntomas la diluyó al punto donde no había nada y la inmensa mayoría de los medicamentos homeopáticos están tan diluidos que no tienen absolutamente nada es sencillamente una bolita de azúcar untada en agua entonces no hay ningún compuesto activo y la gente que la usa porque por algo tú lo has dicho es un milagro que haya sobrevivido tanto tiempo ¿la usa porque pone un efecto placebo? hay varias cosas la primera tiene que ver con la experiencia personal los seres humanos tendemos a valorar mucho más la experiencia personal nuestro dato que la evidencia de afuera y eso nos mete en un montón de problemas porque dicen oye a mí me funciona pero no sabes por qué te funcionó y el ejemplo más clásico es algún medicamento homeopático que se toma para el resfrío el resfrío es una enfermedad suave no hay que confundirlo con la flu con la gripe que es una enfermedad aguda respiratoria más o menos complicada el resfrío es una enfermedad suave dura 3-4 días dura 3-4 días con medicamento y dura 3-4 días sin medicamento perfecto dar bien por lo tanto si tú tomas homeopatía para quitarte el resfrío se te va a quitar porque naturalmente porque el resfrío se pasa perfecto entonces tú dices tomé esto y se me pasó entonces haces esa correlación pero para poder afirmar que te hizo algo tienes que hacer un estudio tienes que repetirlo varias veces y no hay estudios tienes que demostrar se han hecho miles de estudios ya y sistemáticamente en todos ellos se han controlado que el efecto es cero porque siempre dicen no es que son tan caros los estudios que la industria no podría no no de hecho los estudios están disponibles uno puede ir a una base de datos Cochrane o NCBI y uno va y busca y hay cientos de estudios tanto es que el gobierno inglés que en algún momento tuvo la homeopatía en el sistema público de salud la retiró y lo mismo hizo el gobierno australiano y hoy en día se está discutiendo hacer algo similar en España entonces va por fin de retirada yo creo que de aquí a algunos años más va a salir yo estoy con un profeo ahora bueno ya sabes ¿cuánto día? ahí tení estaba tomando homeopatía y luego cachaba que tenía que tomar piscola piscola viste oye mira acá en la mesa tenemos por favor tenemos algunas cosas que nos pueden servir también para ilustrar alguna idea por ejemplo la historia de los tomates que está contenida en tu libro es bien interesante sobre el sabor y el gusto de los tomates mira hay una historia que es bien entretenida de partida de esta planta que tenés acá todas las plantas que están acá tienen una historia común similar ¿ya? ¿cómo así? pero son de plantas distintas sí claro ninguna de estas plantas existía en la naturaleza ¿cómo no existía en la naturaleza? me llegué a atorar con esta historia ¿tenés perro? tengo perro ¿tú sabes de dónde viene tu perro? no me refiero de que canilo de que dónde lo sacaste pero evolutivamente hablando ¿sabes de dónde viene? no, no tengo idea del lobo del lobo exactamente en este planeta no había perros hace 25.000 años atrás 30.000 años atrás los seres humanos nuestros ancestros domesticaron al lobo gris europeo y en ese proceso lentamente lo transformaron físicamente un momento tengo que entender que el perro como raza como especie lo existe ahí tenés por ejemplo en esa foto tienes dos animales esa es la clarita ahí está uno de los animales más peligrosos que existe uno de los animales más rabiosos que existe el otro es un lobo los perros chicos son súper enojones imagínate la transformación que ocurrió ahí físicamente se redujo de tamaño fíjate en las orejas se cayeron las orejas cambió el pelaje se hizo distinto se convirtió en un animal amigable el carácter y cómo le hicimos eso fuimos aguachando lobos que eran cada vez más manso lobos que llegaron probablemente a buscar comida y de a poco nos dimos cuenta que de la camada que nacía había unos que eran tan rabiosos como los padres y a esos los mataban o los echaban pero había dentro de la camada algunos que eran más dóciles y nos fuimos quedando con eso con los dóciles nosotros seleccionamos a esa descendencia dócil y en el transcurso de varios miles de años esos cambios afectaron también a la apariencia física de los animales eso se llama síndrome de la domesticación y ha pasado con todos los animales domésticos el perro fue el primer animal domesticado si no hubiera seres humanos en este planeta no habría perros así es una creación humana seguiría la evolución natural de los lobos exactamente la presión selectiva en este caso no existe se llama selección artificial porque no es la naturaleza seleccionando lo mejor somos nosotros seleccionando lo que nos gusta que es distinto porque además uno sabe que en los perros hay razas que han sido cruzas orquestadas por los seres humanos ya esta raza no sé si pero desde el principio es así pero claro desde el principio siempre fue igual y fuimos seleccionando por eso y con las plantas que tú tienes acá ocurrió exactamente lo mismo a ver cómo se cuando comenzó la agricultura los seres humanos tuvieron que buscar plantas para poder comer como veíamos recién en este calendario este calendario cósmico de Carl Sagan si tú sales al jardín de tu casa y te comes alguna planta es muy probable que termines intoxicado a mí me pasó cuando yo era chico jugaba en el jardín de mi casa en la estación central y había en el jardín una planta que se llama manto de Eva ah perfecto mira no me cuentes más la historia del manto de Eva yo creo que muchos tuvimos alguna vez con esas cositas que enchufaban en el trono más de un rato prudente por eso pero permíteme solo un segundo porque vamos a hacer una pequeña pausa ciencia pop mb escríbelos coméntanos gánate el libro y al regreso sabremos qué pasa qué tiene que ver estas plantas con la evolución y por qué hay un origen común en todo esto ya regresamos son exactamente las 11 con 13 minutos y estamos en vivo y en directo esta noche en mentiras verdaderas y estamos hablando a esta hora de ciencia porque la gente nos decía oye pero hablemos también de otros temas hablemos de ciencia pero no es cualquier ciencia es la ciencia pop y estamos junto a Gabriel León autor de este libro que se llama justamente ciencia pop mira la polera además también ahí muy ad hoc todo el marketing todo el marketing a disposición este libro que además se va a editar ahora en España si en septiembre se va a lanzar la versión española cambiamos el idioma de estreno a español neutro puse un par de historias más de España es una edición especial y en septiembre se lanza ya y a fines de junio y julio en Chile ciencia pop 2 ah se viene perfecto este libro puede ser tuyo la polera también escríbenos coméntanos haz preguntas a través del hashtag ciencia pop mb ya sea en nuestra cuenta de twitter o en nuestra cuenta de instagram el que se lleve el libro ahí están están en este minuto apareciendo el instagram es mb la red y mb guión bajo la red y es arroba mentiras la red nuestra cuenta en twitter pero utiliza el hashtag ciencia pop y con eso ya estás participando el libro por cierto va a ir autografiado por supuesto totalmente la ponera también la ponemos autografiado incluso también como los grandes del demor por supuesto antes de ir a la pausa habíamos hablado de la posibilidad de intoxicarnos al salir a nuestro jardín y comer cualquier planta que me pasó a mi en la experiencia personal jugando en el jardín de mi casa vi esta planta que es el manto de Eva por alguna razón pensé que el tallo parecía apio me hice una ensalada terminé con espuma en la boca hiciste la ensalada de tallo de manto de Eva aprendí a esa edad que en realidad uno no puede comerse cualquier planta ¿cuánto años serías? 6 años más o menos era chiquitito ahora es una pregunta interesante porque en el fondo no podemos comer cualquier porquería que encontramos por ahí ¿de dónde entonces salió esto? bueno igual que el perro fuimos domesticando plantas que eran tóxicas inicialmente que no eran muy ricas no eran muy nutritivas y con el paso de cientos o miles de años las transformamos igual que los perros hasta llegar a esto y es muy probable que al principio en la historia de la agricultura hayamos tomado al más débil del grupo al que se quebró una pata por ejemplo o el que estaba con gripe y lo mandaron a probar una planta nueva oye pruébate ese fruto rojo que está ahí se murió nadie coma esa bueno y así probablemente fuimos aprendiendo era una cocina experimental bien difícil pero con el paso del tiempo logramos generar este tipo de plantas por ejemplo los tomates que ustedes tienen acá estos que están aquí derivan de una planta que genéticamente hablando aparece originalmente en Perú que es un fruto muy pequeñito no es más grande de 2 o 3 centímetros es púrpura tiene manchas amarillas es bien amargo es algo tóxico y los agricultores lo trasladaron hacia el norte llegó a México de hecho el nombre tomate deriva de la azteca del náhuatl es tomatú que quiere decir el fruto hinchado eran bastante prácticos para los nombres claro nos da mucha vuelta ahora una de las cosas que la gente se queja bueno y este fruto que es americano no existía en Europa cuando las papas que también eran americanas claro y los tomates llegan a Europa la gente no las quería comer porque no están en la Biblia ah porque yo estaba en la Biblia descarga del mundo y decían esta planta tan extraña de donde salió porque eran de nuestro lado ahora una de las cosas que las personas se quejan con los tomates actuales al menos y que las abuelitas saben muy bien eso no tienen sabor uno va al supermercado y encuentra tomates que son Brad Pitt de los tomates son bonitos son bonitos son bonitos redondos rojitos ni una marquita nada que se yo estos tomates son como muy bonitos como de dibujo claro pero tú te los comí y tenían sabor a papel y las abuelitas dicen oye pero los tomates de antes no eran así tenían mucho sabor ¿quién se llevó el sabor de los tomates? ¿y quién se lo llevó? nosotros sin querer ¿ya? ¿cómo así? hace 80 o 90 años atrás cultivar tomates era una pesadilla porque los tomates dentro de una mata maduraban de manera poco homogénea ¿verdad? desde abajo hacia arriba manchados y todos los tomates a distintos tiempos entonces obligatoriamente había que hacerlo a mano entonces eran muy caros además claro pero la cosecha no se pareja era como era una pesadilla hasta que en Estados Unidos en 1920 1930 aparece un tomate mutante las mutaciones aparecen en los seres vivos de manera espontánea de hecho las mutaciones son el motor de la evolución perfecto si no hubiera cambio no habríamos evolucionado nosotros tampoco no es que alguien se puso a experimentar en este caso en particular mutó y apareció un tomate nuevo que era distinto a los otros ¿cuál era la grasa de este tomate? maduraba de manera homogénea perfecto y los frutos eran de un color rojo parejo y eso permitió industrializar el cultivo del tomate entonces ahora el agricultor salía al campo miraba y decía ah ¿están listos? máquina eso hizo que bajara el precio se popularizó el consumo de tomate pero esos tomates no eran tan ricos como los otros ahí se perdió la mutación se perdió ¿el sabor estaba por un gel? y ese es el punto no lo subimos durante un montón de tiempo desde los años 30 hasta el 2012 y recién en el 2012 un grupo de investigadores de Estados Unidos España y Argentina secuenciaron bien el tomate y fueron a buscar qué cambios había lo compararon con variedades silvestres y descubrieron que el gel que mutó y que permitió cultivar mejor los tomates más barato más rápido más fácil era un gel que estaba involucrado en la fabricación de azúcares en el fruto y los azúcares le dan al fruto el aroma y el sabor y los compuestos volátiles entonces ese tomate que se cultiva más fácil tiene peor sabor entonces transamos una cosa por otra exactamente más tomates y más baratos por tomates de peor calidad así que aquí el consejo búsquense los tomates esto es una defensa del gremio ¿cierto? búsquense los tomates más feos esos son feos pero ricos consejo bueno el tomate limachino que es un tomate que tú lo ves por fuera es bien feo porque no tiene nada de lindo y es con protuberancia pero tiene un sabor muy muy agradable denle una oportunidad a los feos yo sé mi consejo que voy a decir denle una oportunidad nos vamos sumando son ricos oye permíteme revisar un poquito antes de redes sociales veamos que está pasando en lo del hashtag ciencia pop mb dice mago oscuro entonces el mamut se domesticó de pasero a ser un elefante yo creo que ahí son historias evolutivas distintas perfecto los mamuts se acabaron si hay restos congelados en las tierras en siberia permafrost que son las tierras congeladas profundas y hay material genético de buena calidad y hay alguna idea loca por ahí de resucitarlo de clonarlo no sé si es buena idea volver un animal extinto a estos tiempos una cosa así pero no tan lejano vamos a ver otro comentario ciencia pop mb la necesito autografiada porfa háblanos de la creación de la palta Hass me encanta la palta es buena ¿te gusta la palta Hass? debe ser la palta que más me gusta ya ¿tú sabes cuándo apareció recién en el mundo? no tengo la 1935 ¿y por qué se sabe si tan así es cierto? está muy bien documentada porque la descubrió un cartero un cartero en California que se llama Rudolf Hass en esa época el cultivo de palta era muy rentable y a él se le ocurrió imagínate se gastó todos los ahorros se compró media hectárea de terreno y compró cuescos de palta no tenía plata para comprar árboles perfecto la señora estaba furiosa se gastó toda la pensión en eso partió de bajísimo y además recolectaba cuescos en las calles en los basureros de los restaurantes en todos lados mira y él plantó estos cuescos crecieron árboles y la idea de esos árboles para que produzcan es injertarlos pero uno de los árboles que tenía nunca lo pudo injertar con nada rechazaba todos los injertos y estuvo a punto de arrancarlo y un viverista que estaba con él le dijo ¿sabes qué? déjalo y ve que sale y lo que salió fue la palta Hass ahora esa palta es muy distinta a la fuerte la fuerte que es la más común de esa época es verde claro y de piel lisa esta porquería era negra parecía cuero era media morada y le dio miedo comerla claro así que sus hijos la comieron los hijos de Rudolf Hass comieron y dijo papá la palta es espectacular tiene gusto a nueces qué sé yo y este señor la probó efectivamente tenía una cantidad de aceite mayor no tenía estas fibras era mucho más rica y patentó el árbol ¿y lo patentó? un árbol el único árbol que tenía lo patentó y ¿qué hacían? sacaban pedacitos del árbol ramitas patillitas y eran como clones de hecho son clones lo replicaron todos los paltos Hass del mundo son clones de ese árbol y ese árbol murió hace poco hace como 10 años atrás no te puedo creer estaba en California de hecho en buena California van a encontrar una placa que dice acá estaba plantado el árbol Hass madre de 1935 exactamente de 1935 madre de todos los paltos Hass del mundo y hay una tienda y tú puedes comprar cajitas de madera hechas con la madera de ese árbol oye ¿y por qué ese cuesco de palta que él plantó ahí termina dando un fruto distinto? ahí tienes tú estas cosas de la genética lo que se cree hoy en día muy probablemente es que ese cuesco viene de un árbol en Guatemala de esa zona y acá las plantas se reproducen sexualmente hay sexo hay una planta que aporta con polen y otra que aporta con óvulo y en el fondo este fue un matrimonio que generó un hijo muy particular que es la palta Hass en el fondo por estas cosas de la genética y del azar básicamente se formó una semilla que por su genética producía este tipo de frutos que era muy distinto a los otros maravilloso veamos otro otro tuiteo ciencia pop mb dice Pamela Neira ¿qué hay de cierto de los tomates transgénicos? ah interesante eso esperamos un segundo con esa respuesta ¿qué hay de cierto por ti? tomates transgénicos lo transgénico lo orgánico Pamela Neira Pamela Neira esa pregunta ya vamos primero a los tomates transgénicos vale Pamela en ninguna parte del mundo hay tomates transgénicos comerciales eso lo podemos afirmar hay de laboratorio hay experimentales pero que uno puede ir a comprar un tomate transgénico en el mundo en el mundo no hay y en Chile antes expliquemos ¿qué sería un tomate transgénico? es un tomate bueno en general los organismos transgénicos son organismos a los cuales se le ha modificado el genoma usando herramientas de la ingeniería genética en un laboratorio en un laboratorio y se pueden insertar genes para conferirles características nuevas a esos organismos que es distinto a la mutación natural que hablábamos que es distinto a la mutación que ocurre de manera espontánea que es distinto a la mutación artificial la mutación que uno puede hacer a propósito hay jardines radioactivos donde se plantan claro se ponen plantas cerca de una fuente de radiación de un átomo radioactivo y la radiación genera mutaciones en esas plantas perfecto ¿qué pasa? la inmensa mayoría es un juego es tirar los dados la inmensa mayoría de esas plantas muere pero de repente aparecen algunas que son beneficiosas por ejemplo las mandarinas sin pepa hay una variedad en particular que es la tango pero esa en particular es la tango si son con radiación y esa no tiene semilla perfecto que son plantas que evidentemente no podrían existir en la naturaleza como el agua sin pepa por ejemplo o los plátanos porque no tienen semilla ¿cómo diablo se reproduce en la naturaleza una planta sin semilla? no puede reproducirse nosotros la reproducimos perfecto ¿en ninguna parte del mundo hay tomates transgénicos? comerciales de laboratorio hubo en algún momento de hecho el primer cultivo transgénico comercial fue un tomate pero ya no existe ¿qué características tenía ese tomate transgénico? ese en particular tenía apagada una enzima que ablanda el fruto durante el proceso de maduración porque el tomate de partida es un fruto no es una verdura es una verdura porque deriva de la flor perfecto en Estados Unidos por ley es verdura pero por una ley de impuestos un impuesto a las verduras y un agricultor que cosechaba tomates dijo yo no pago porque el tomate es una fruta y le dijeron no, no, no porque para la mayor parte de la gente es una verdura así que al menos en términos de impuestos en Estados Unidos los tomates son verduras pasó Piolita y lo que acabas de decir ¿por qué fruta? todo lo que deriva de la flor es fruto perfecto y si se come es fruta limones paltas tomates y se tiene semillas y se torna evidente al abrir acá ahí está de hecho la flor estaba acá y esto se engrosó y produjo este fruto que está ahí exactamente ahí está la flor y la otra evidencia es que tienen las semillas dentro perfecto esto no sirve siempre porque como te decía hay frutos que no tienen semillas como los plátanos esas cositas negras que uno ve son en realidad óvulos abortados óvulos senescentes perdón que nunca fueron fecundados ¿por qué? porque el plátano comercial es triploide tiene tres juegos de cromosoma y tú no puedes repartir tres cosas entre dos te quedan dos acá uno acá alguien se va a llevar bueno y ahí jode el sistema entonces son estériles hay otra pregunta que te están llegando muchas preguntas me gusta me gusta que haya curiosidad dice ciencia pop mb por favor dígame si el agua tiene memoria o si las plantas son inteligentes oye hace dos preguntas son bien distintas el agua no tiene memoria sería terrible si tuviera memoria porque imagínate lo que hiciste en la mañana en el baño sería terrible no podríamos tomar agua si esa agua hablara no tiene memoria y eso es muy bueno perfecto la inteligencia de las plantas es un tema bien controvertido ¿por qué alguien podría pensar que el agua tiene memoria? porque la homeopatía descansa en esa teoría perfecto por un lado y por otro porque hay unas otras ideas locas por ir dando vuelta otras hipótesis locas dando vuelta con respecto a que el agua recuerda lo que estuvo y suelto en ella o que incluso es capaz de responder a las emociones hay un fotógrafo japonés que era bien famoso pues le gritaba cosas al agua así como agua estúpida y después la congelaba y sacaba fotos de los cristales claro y según él esos cristales eran feos pero si le decía cosas lindas efectivamente esas imágenes yo las he visto y son distintos de acuerdo al estímulo claro ahora el problema es que él nos sacó fotos al azar él elegía de acuerdo a lo que le dijo al agua entonces cuando le decía cosas malas buscad los cristales feos perfecto esto es una ciencia no hay método científico eso se llama cherry picking tú estás escogiendo lo que quieres la respuesta en el fondo ya el agua era una y la otra era ah aquí mira justo fueron a buscar la memoria y las plantas menos más que trajeron esta plantita y no la otra no si se confundieron venían a medio camino y por el mes la llevaron a la cosecha ya tienen emociones tienen de donde viene esta idea de que las plantas pueden tener memoria o emociones sentimiento o ser inteligente hay un investigador de la CIA que trabajaba con el detector de mentiras perfecto el polígrafo y un día estaba en su oficina estaba sin pega estaba súper aburrido y tenía una planta de hecho como esta y la miró y le puso el detector de mentiras le instaló el aparatito casi y pensó en prenderle fuego y el polígrafo saltó entonces dijo pensó pensó dijo ya le puso los sensores y dijo te voy a quemar y saltó el polígrafo dijo oh y eso después ves una serie de experimentos bien curiosos ya por ejemplo tomó una planta frente a otra planta ya hizo que una persona destruyera esa planta como que fuera testigo y después lo puso en una línea de testigo y la planta podía reconocer que no había sido no es de boca esas historias evidentemente se han tratado de repetir de manera científica con métodos claro no hay no hay pero de ahí me hacía esta idea que las plantas tenían inteligencia la gente le habla a las plantas por supuesto ahora ojo que las plantas si responden a los estímulos ya las plantas responden a las vibraciones porque a ver la planta tiene un problema imagínate un bosque y hay un incendio y tú eres un conejo por ejemplo ¿qué vas a hacer? arrancar si yo soy árbol ¿qué hago? estoy sonado o resisto o me muero entonces las plantas debido a que son inmóviles desarrollaron durante la evolución mecanismos muy muy versátiles para poder adaptarse y por lo tanto si viene un bicho acá y empieza a masticar la hoja la vibración que genera hace que la planta active una vía de respuesta que inhibe o que genera compuestos tóxicos para ese bicho perfecto pero eso es una cosa evolutiva que tiene que ver con percepción porque las plantas efectivamente perciben el mundo como las mimosas exactamente que cierran su hojita o como la mayoría de las plantas justo antes del amanecer levantan las hojas y uno puede decir Chuta responden al sol si tú pones esa planta dentro de una caja oscura a la hora en que el sol sale van a levantar las hojas por ejemplo el girasol claro que todos decimos sigue al sol ya ese es otro tipo de respuesta la que yo estoy diciendo es una respuesta que depende de otra cosa perfecto porque todos los seres vivos que evolucionaron en este planeta han evolucionado entre otras cosas con la fuerza de gravedad pero también con el día y la noche y eso genera patrones y los seres vivos se adaptaron a esos patrones y pueden anticipar el amanecer ese es el famoso reloj biológico exactamente el ciclo circadiano que estuvo hace poco en boga produjo el premio nobel y eso permite adaptarte mejor por eso que uno despierta justo antes que suena el despertador no es que uno sea muy bacán no tu cuerpo descarga hormonas porque se anticipa al despertador y eso te desperta por supuesto porque estás a la hora y por eso cuando uno viaja si hay no sé ponte tú a Japón claro queda ahí groggy varios días porque tu cuerpo está puesto una hora que es distinta a la calle afuera bueno sin embargo el cambio de hora que se hace en nuestro país dos veces al año lo que nos pasa ahora por ejemplo que está amaneciendo tan tarde los niños salen al colegio a clase cierto oscuro pésimo viejo nosotros y además Chile tiene un problema porque particularmente voy a hablar de Santiago la cordillera hace que amanezca súper tarde el sol sale muy entral exactamente se demora ahí entonces y el sol es muy importante porque es es la señal ambiental más importante para poner a la hora nuestro reloj porque nuestro reloj todos los días hay que darle cuerda más línea exactamente entonces esto de levantarse con oscuridad pésimo plantita te voy a presentar una pregunta que está llegando por Twitter porque ha llegado otra veamos ahí vamos el hashtag ciencia pop mb qué tan cierto es que las plantas reaccionan a la música es lo que dice Sebastián Parra más que la música las vibraciones que produce el sonido son las vibraciones de lo que hablábamos antes las plantas pueden reaccionar a vibraciones en el aire la música produce la música básicamente una distorsión una vibración en el aire o sea eventualmente si cambiáramos la música por ejemplo en este instante porque estamos escuchando una música por ejemplo ahora pasamos a una música más tropical claro esa vibración distinta ahora las frecuencias son las que cambian por ejemplo perfecto ya claro más que la melodía más que el ritmo no reconoces esto es rock por ejemplo claro o twist o rock and roll claro es la vibración y eso depende de las frecuencias perfecto y pueden responder a algunas frecuencias o sea son capaces o sea pero no hay un estándar de reacción no no es que las plantas reaccionen a una frecuencia que está asociada a la música clásica por decirlo de alguna manera de una manera versus otra porque evolutivamente las plantas no han reconocido a la música perfecto reconocen por ejemplo la vibración como te conté antes del bichito que la muerde correcto si coincide con la de la música eventualmente podrían hacer juego pero no es que reconozca la música perfecto eso interesante lo que vamos descubriendo esta noche junto a Gabriel León que estamos hablando de la ciencia pop recuerda que puedes ganarte el libro y te puedes llevar también la polera nos habíamos quedado con estas historias de estas tres de estas tres plantas plantas que son parientes es que esa es la parte que es más divertida porque yo siempre hago esta pregunta cuando hago charlas por ejemplo muestro fotos de estas plantas y pido que levanten la mano solo las personas a las que les gusta una de estas plantas perfecto y siempre hay un montón de gente que le gusta solo el brócoli y no la coliflor por ejemplo claro y resulta que estas tres repollo coliflor brócoli las bruselas ya kale son exactamente la misma especie son la misma planta perfecto es un ejemplo muy lindo de variación morfológica dentro de la misma especie de hecho estas dos estas dos son prácticamente iguales ya lo que hay acá es una mutante de la planta original que produce flores muy lindas se llama brásica oleracea brásica oleracea una planta del mediterráneo que tiene flores amarillas y esto que está acá es un mutante que produce muchas flores esto técnicamente es un ramo de flores de hecho cada una de estas cositas verdes redonditas que hay acá cada una de esas es una flor si tu la abres con si tienen paciencia cierto y un par de y bueno y buen pulso y buena vista las abren con aguja tiene sépalo pétalo y están adentro esto es un ramo de flores todas las estructuras que conocemos de una flor de hecho pueden llegar un día a la casa mi amor mi amor te traje flores corran después porque se las van a tirar por la cabeza pero la gracia es que esta que está acá que es la coliflor es una mutante de esta donde las flores se convirtieron en un tejido indiferenciado que es un callo que está acá esto es una callosidad es un tejido que se llama callo que es indiferenciado crecen un montón de células que viene de esta directamente flor flor convertía en callo y esto que está acá oye efectivamente cuando uno yo nunca me había fijado al mirarlo de cerca que se ven las flores bueno y de hecho si la dejas encima y no la cocinas se empiezan a abrir las flores se ven amarillentos y esta que está acá que es el repollo que es la misma especie de nuevo es la parte de abajo de la planta donde están las hojas esta genera un tallo y en ese tallo aparecen estas estructuras pero en este caso en particular no hay tallo y las hojas se producen por montones y esto genera el repollo y las bruselas son otro mutante que en vez de flores hace un repollito chiquitito el programa genético está cambiado entonces decir acá tengo que hacer una flor y en vez de hacer una flor hace una hoja un montoncito de repollitos así que son básicamente la misma planta seleccionada por nosotros y además son muy nuevas Colón nunca comió brócoli probablemente porque era una planta muy nueva 1400, 1500 más o menos no era muy popular tampoco hasta el día de hoy parece que no es muy popular a mi me encanta el brócoli de hecho lamentablemente hay cosas que tienen que cargar con ese estigma de que no son buenas y depende de como se vaya depende de como se cocinen exactamente tenemos una pausa comercial tenemos más preguntas tenemos más respuestas estamos junto a Gabriel León haciendo ciencia popa acá en Mentiras Verdaderas ya regresamos ¿qué tal? estamos en Mentiras Verdaderas y estamos hablando el día de hoy de ciencia Gabriel León ¿cómo estamos acá? estábamos hablando de la naturaleza de las plantas de los frutos y estamos felices pasó algo por allá un hombre pasó un objeto zapatístico no identificado exactamente estamos hablando de esto en el futuro porque muchas personas dicen oye yo prefiero la alimentación natural claro porque dicen mucho más sano exactamente ahora el problema es que entendemos por natural uno podría decir nosotros somos naturaleza haciendo naturaleza claro sin embargo esto es producto de la intervención humana y todo lo que nosotros comemos es producto de la intervención humana lo que pasa es que no lo sabemos y hay un ejemplo que es bien dramático yo tengo recortes de diarios guardados y ahora pantallazos porque es moderno mucho más práctico gente que se va de vacaciones al sur salen de excursión a un bosque y se encuentran unos hongos silvestres y hacen una ensalada y se mueren claro son hongos venenosos que producen una toxina que es tremendamente potente que daña el hígado entonces uno dice bueno pero si era natural bueno por lo mismo porque las plantas de la naturaleza se defienden estas que están acá han perdido los mecanismos de defensa que son estas moléculas tóxicas y por eso hay que agregarle insecticidad por fuera estas plantas se aburguesaron hay que darles comida hay que agarrar el suelo hay que fertilizarla porque si yo las dejo ahí nomás como perdieron sus mecanismos de defensa se las comen los depredadores eso implica que esto si bien parece natural tienen porcentaje importante de intervención humana ahora lo interesante de eso es que nuestro cerebro viene programado por así decirlo para que lo natural nos parezca más seguro lo artificial lo encontramos un poco más inseguro y eso se vio reflejado muy bien en un experimento que se hizo en Estados Unidos al entrar a un concierto había personas pidiendo firmar una petición para prohibir una sustancia que era el monóxido de dihidrógeno para prohibirlo ¿por qué lo querían prohibir? porque era usado por la industria nuclear para enfriar las centrales perfecto porque cada año miles de personas morían por inhalación accidental de este producto mira porque en estado gaseoso produce severas quemaduras y con esa información ¿qué crees que hizo la gente con la lista? ¿la firmó o no la firmó? por supuesto que la firmaron todo el mundo la firmó probablemente todos aquí diríamos oye hay un riesgo de ese monóxido de dihidrógeno que está ahí todos los correríamos monóxido de dihidrógeno es lo mismo otro nombre para el agua y el agua hace eso todos los años miles de personas mueren ahogadas y eso es inhalación accidental de agua y si tú cocinas el vapor de agua quema claro y el agua es usada por las centrales nucleares para enfriarse solo el nombre que suena artificial monóxido de dihidrógeno influyó para que estas personas firmaran la lista ojo que fueron todos todos todo el mundo al que le contaron esta historia firmó para prohibir el agua una percepción simplemente del riesgo exactamente ahora efectivamente ¿es lo natural más seguro? no la seguridad o la toxicidad de un compuesto depende de dos cosas de su estructura química y de la dosis por ejemplo el agua que uno piensa que nadie puede morir por tomar agua hay al menos un caso reportado de una mujer que murió por tomar agua ¿ya? esto fue esto fue esto fue un concurso de radio en Estados Unidos ya tenían el desafío era tomar agua sin ir al baño y el que aguantaba más se ganaba una consola de videojuego ya y esta mujer salió segunda se tomó 6 litros de agua en un lapso muy corto tuvo un colapso y se murió porque se diluyeron los iones de su cuerpo a ver pero te búscame eso nuestro cuerpo funciona básicamente con electricidad ya son átomos con carga que se llaman iones perfecto y eso hace que las neuronas manden mensajes por ejemplo pero esos iones tienen que funcionar a cierta concentración si tú los diluyes con agua dejan de funcionar y el cuerpo colapsa y te despachaste se murió se murió por tomar exceso de agua que es una cosa que parece súper natural ahora para agregar aún más datos las dos sustancias químicas más tóxicas que conocemos son de origen natural la tétanos pasmina y la toxina botulínica tétanos tétanos pasmina y toxina botulínica que es el botox que se lo inyectan en dosis muy bajas el botox paraliza los músculos se te paraliza el diafragma del corazón y en dosis muy bajas te puede matar y son de origen natural no son sintéticos pero nuestro cerebro por defecto piensa que todo lo que es natural es más seguro porque es más cercano a nosotros y en cambio lo que es de origen sintético hay que tener cuidado y ha costado mucho sacar esa idea cuando en realidad si uno lo reduce a la química lo único importante es la estructura que tenga el compuesto y la dosis que tú te mandes para adentro es interesante lo que contabas en algún minuto del caso de los hongos hay gente que puede comer un hongo y morir y hay otros que pueden comer un hongo y estar ahí bueno la psicovilina que produce efectos alucinógenos que se está estudiando además bastante como tratamiento para algunas enfermedades para dependencia de droga recordemos que muchas de las drogas que se usan hoy en día para tratar enfermedades vienen de las plantas la aspirina se sacó de la corteza se modificó porque era muy ácida se acetiló por eso se llama ácido acetil salicílico se acetiló para que no dañara el estómago pero básicamente viene de una planta de hecho el cuarenta y tanto por ciento de las drogas del mundo que se usan en farmacología se extraen de plantas o se sintetizan a partir de compuestos que las plantas hacen o inspirados en las plantas entonces efectivamente hay un montón de compuestos que las plantas producen y que tienen ejercen una actividad farmacológica en nuestro cuerpo ¿Tenemos más tiros? de hecho me llegó una pregunta que quiero leer la encontré súper interesante a tu cuenta arroba gavotitero dice julio puentes pregunta si existe una forma de polinización sin abejas una forma de polinización sin abejas acción directa hay muchos voy a contar dos ejemplos hay muchos otros animales que pueden polinizar no solo las abejas un ejemplo el cacao la flor del cacao que es la que después produce el chocolate el chocolate viene de un árbol pero ojo eso no convierte el chocolate en ensalada no sean patudos la flor del chocolate la poliniza una mosca que tiene como dos milímetros muy chiquitita y tiene un caso de un bicho que es distinto también polinizan aves y otros animales que son más grandes otros mamíferos por ejemplo y hay otro caso chirimoyas ¿quién poliniza? todas las chirimoyas que se venden en Chile las comercializadas el chirimoyas es un árbol que viene del norte viene de Ecuador y crece en Chile y se trajo y hay ciertas zonas donde puede vivir pero los insectos que polinizan esa flor no viven en Chile claro ¿quién los poliniza? no sé quién hay personas hay mujeres particularmente que lo hacen muy bien que tienen que ir con un pincel recolectar el polen de las flores en la tarde y al otro día en la mañana porque además la flor madura la parte femenina masculina es distinta ahora y al otro tienen que guardar el polen mantenerlo vivo y al día siguiente se ponen antenitas así y tienen que ir a pintar con ese polen la parte femenina de la flor así se produce el chirimoyas entonces es interesante eso porque cambia el concepto de la comida hay un ejercicio muy lindo cuando abren el refrigerador y saquen la caja de leche piensen en la enorme cantidad de cosas que tuvieron que ocurrir para que ustedes puedan servirse leche para que tuvieran el vaso de leche ahí claro es de una complejidad gigantesca y eso es todo trabajo nuestro que hemos aprendido en los últimos 10.000 años dentro de esta laguna gigantesca en los 13.800 años del universo maravilloso tenemos otra pregunta twitter vamos a dar una vuelta es ciencias pop mb por favor cuenta la historia del estudio mal realizado en el que se sustenta el movimiento antivacunas es una tremenda es una tremenda pregunta además tiene impacto en la salud de todo el mundo entre antivacunas y tierra plana ahí se están sí ahora es interesante una cosa la primera vacuna aparece en 1796 el mismo contexto de la hemopatía de hecho el mismo año que Hahnemann inventa la hemopatía Edward Jenner inventa la primera vacuna que nadie sabía por qué funcionaba pero funcionaba y en esa época como la gente pensaba que la sangre era muy importante y la pobreza ya había una oposición a la vacuna pero el contexto sociocultural permite entender muy bien por qué la gente le tenía miedo de hecho como la vacuna se sacaba de una vaca de ahí viene el nombre vacuna porque se extrae de una vaca originalmente y se ponía dentro del cuerpo las personas temían que si tú te vacunabas te iban a salir vacas por las orejas por el nariz por el trasero claro tenían miedo esa vacuna era contra la viruela nunca nadie vio ninguna vaca salir por ninguna parte y todo el mundo vio morir a alguien de viruela la viruela es una enfermedad terrible que hoy día no existe busquen imágenes de viruela espantosa espantosa y se radicó del planeta ya no existe el virus de la viruela está guardado que ahora muestra guardada en laboratorio pero ya nadie se puede enfermar de viruela ¿por qué se guardan esas muestras? originalmente se pensó que sería interesante tenerlas en caso de que apareciera otro virus similar y nos permitiera esto generar vacunas de manera más rápida sin embargo hoy con lo que hemos avanzado en bioinformática y en modelamiento de proteína la verdad es que el riesgo de guardarlas es muy alto comparado con el beneficio y se está discutiendo hoy si conviene destruir esas muestras es bien complejo porque el virus puede resistir condiciones bien agresivas y como el calentamiento global está derritiendo partes del mundo que están congeladas hace mucho tiempo es posible que haya virus congelado en el permafrost que es la capa de tierra congelada profunda y eventualmente no es claro capaz que esté activo el virus pero por ahora no existe ahora el movimiento actual que nace en los noventas nace en 1998 de la mano de un médico inglés que se llama Andrew Wakefield y él publicó un estudio muy pequeñito con 12 niños solamente donde correlacionaba una vacuna que es una de las más usadas en el mundo que es la 3 vírica contra sarampión papera y rubiola con una condición que él bautizó como enterocolitis autística que era una regresión del comportamiento tipo autismo más una enfermedad gastrointestinal y hubo mucho mal manejo de la información en primer lugar en el hospital donde se hizo el estudio hizo una conferencia de prensa nacional contando este estudio que tenía apenas 12 niños era un estudio muy chiquitito muy poco y en paralelo había otros estudios con cientos de miles de niños que nunca encontraron lo mismo y esta historia se reveló gracias a un periodista Brian Deer que es periodista de la BBC y del Sunland Times empezó a investigar este caso y se dio cuenta de varias anomalías la más importante era que varios niños del estudio presentaron los síntomas antes que los vacunaran perfecto aquello que supuestamente era producido por la vacuna entonces decía no puede ser y empezó a investigar y se dio cuenta que este señor Andrew Wickfield había sido contratado por un abogado que quería demandar al fabricante la vacuna y le pidió que obtuviera evidencia lo que hizo Wickfield fue fabricar la evidencia los diagnósticos no estaban bien hizo un montón de estudios que no estaban autorizados finalmente el Consejo General de Medicina del Reino Unido inicia una investigación encuentra que Wickfield tuvo un comportamiento pero que completamente fuera de la ética inventó el estudio básicamente le quitaron la licencia de médico y él huyó a Estados Unidos ese caso causó un descenso en las tasas de vacunación porque la gente decía chuta no quiero que a mi hijo le pase esto no lo vacuno y a partir de esa fecha hubo brotes de sarampión que era una enfermedad muy contagiosa en Inglaterra y en Irlanda y murieron niños y ese es el inicio del movimiento antivacuna original que nace en su génesis de un estudio falso que hoy está retractado pero quedó si eso se sabe si está retractado el estudio si se conoce la forma en la cual se presentó este estudio ¿por qué todavía persiste movimientos antivacuna? hay varios problemas hay varias condiciones que lo explican por un lado el hecho de que la información no fluye de igual forma dependiendo de cada persona y esto explica por ejemplo hay una historia muy linda parejas que quieren tener hijos y no pueden adoptan acto seguido quedan embarazados ¿hay escuchado esa historia? super común ¿cierto? ya ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué explicación uno da que eran embarazados ahora después de que adoptaron? generalmente la explicación es que se relajaron ya no está esta presión por tener hijos ¿cierto? bueno un psicólogo estadounidense que se llama Tom Gilovich que trabaja en creencias erróneas analizó todos los datos de fertilidad en Estados Unidos y descubrió que esa historia es absolutamente falsa no es verdad que las parejas que adoptan tengan más posibilidades de caer embarazadas después entonces ¿por qué la gente cree eso? bueno es por esto si una pareja intenta tener hijos no puede adopta y no pasa nada más ¿quién cuenta eso? nadie porque es fome la información no fluye entonces eso explica por qué algunas historias quedan más que otras esta de la vacuna quedó porque es más épica porque es terrible porque está la industria porque hay un montón de cosas y esos factores explican que esta historia por un lado sobreviva y por otra parte está teñida con otros factores como por ejemplo este medio latente tipo teoría de conspiración de que efectivamente te quieren enfermar para mantenerte enfermo de este tipo de enfermedades por ejemplo pero lo cierto es que si tú analizas los datos que para la ciencia los datos son los importantes no existe ninguna relación entre la vacuna y esta condición que describió Whitfield que está rectificado por un montón de estudios que encontraron después que no pasaba nada de hecho después en Estados Unidos hay otra historia que ya no culpa a la vacuna sino que culpa a un preservante que hay en la vacuna que es el famoso timerosal y en California como son bien preocupadas estas cosas y como que eliminaron el timerosal y se hizo un estudio después con las tasas de autismo entonces hay un punto la tasa de autismo iba así y hay un punto donde se retiró el timerosal si hubiera una relación ¿qué esperarías tú que pasara con la cantidad de casos de autismo? ¿decreciera? va así no hay no hay una relación exactamente y eso se ha confirmado con otros estudios pero la historia queda porque nos gusta contar esas historias y no las otras interesante lo que estamos hablando con Gabriel León todavía tienes minutos para escribirnos ya sea a través de nuestra cuenta en Twitter o a través de nuestra cuenta en Instagram utilizando el hashtag cienciapopmb para ganarte el libro o la polera te vamos a decir luego quiénes son los ganadores se van autografiadas y el brócoli y el brócoli por supuesto así que lo quieras los últimos 5 minutos del programa me gustaría que nos contaras algo de bien en tu libro la relación entre las palomas y los misiles eso es súper entretenido yo este tipo de historias yo me las topo cuando estoy leyendo papers y está leyendo un paper muy entretenido habían entrenado palomas para reconocer tumores en biopsias perfecto mostraron imágenes y la paloma la picoteaba y ahora ¿cómo le enseñaron? básicamente le enseñaron a reconocer un patrón y cuando la paloma reconocía el patrón que el investigador quería le daba comida si lo reconocía mal no le daba comida correcto la paloma aprendió que cuando reconocía cierto patrón le daban comida le daban comida no es que sepa diagnosticar claro reconoció un patrón de hecho las palomas entre nada pueden reconocer un cuadro de Rembrandt perfecto tú le muestras varios cuadros de Rembrandt y aprende el patrón de pintura y después le muestra un cuadro nuevo y lo reconoce como de Rembrandt perfecto son muy buenas para eso de hecho entonces decía en el estudio son buenas las palomas para eso me voy a comprar una paloma para reconocer un Rembrandt muy buena memoria visual y sabiendo esa característica las entrenaron y cuando un grupo de palomas analizaba las biopsias tenían tan buen porcentaje de acerto como un médico entrenado como un software perfecto y en ese paper hablaban de que no era la primera vez que entrenaban palomas para cosas complejas y mencionaban un caso anterior de un psicólogo norteamericano que entrenó palomas durante la segunda guerra mundial para guiar misiles para guiar misiles entonces les enseñó a las palomas que tenían que picotear en una pantalla un barco por ejemplo y picotean el barco entonces en la punta del misil puso tres palomas una aquí una acá una acá en la punta del misil físicamente estaba en ahí entonces si el misil bajaba mucho el barco iba a aparecer en la paloma aquí arriba y ese iba a picotear en la pantalla y ese iba a hacer que el misil subiera y se apareció en el del lado y iba a corregir la dirección gracias a estas palomas que iban a estar diciéndole para dónde ahora bien creativo pero bien mala leche bueno el gobierno de Estados Unidos y los militares decidieron bajar porque lo financiaron originalmente y después la gente dijo ¿sabes que esta cuestión es demasiado extraño? y lo eliminaron pero el creador de esto que era un psicólogo decía yo estoy seguro que hubiera funcionado y en paralelo además aparecieron los sistemas electrónicos de guía así que el proyecto paloma se cayó oye a mí me gustaría cerrar con algo bien chiquitito muchas veces me han preguntado ¿qué es la ciencia? y mucha gente cree que la ciencia es una bolsa donde están los conocimientos de la humanidad no la ciencia es una forma de pensar es una forma de tratar de entender a la naturaleza usando la curiosidad como motor y de manera sistemática y metódica hacer preguntas tratando de achicar las incertezas la ciencia no es la verdad es el mejor sistema que tenemos para tratar de entender a la naturaleza y el universo y a la sociedad a los seres humanos a los átomos a las células eso es la ciencia y todo el mundo científico porque todas las personas en algún momento han salido de noche al campo han mirado al cielo y se han hecho preguntas con respecto de dónde venimos qué son las estrellas y para dónde vamos y todos nos hemos sentido un poco apagullados tenemos los nombres de los ganadores señor director señorita editora para que los den o los vamos a publicar a través de las redes sociales directamente para aquellos que están participando por el libro y por la polera de Gabriel León recordemos que el libro La Ciencia Pop en Chile ya está agotado va en la cuarta edición no sé si van a ser una quinta creo que queda todavía en la librería pero viene ahora el volumen 2 muy probablemente sea el lanzamiento en Chile en julio perfecto y La Ciencia Pop además va a ser lanzado en España en Barcelona en septiembre así que estoy sumamente contento con eso nosotros también estamos muy contentos de haber podido tener el día de hoy en este programa que tiene de tantas cosas donde pasamos de un extremo a otro podemos hacer también la oportunidad de hablar de ciencia en televisión y eso a nosotros nos llena de orgullo muchísimas gracias Gabriel gracias por la invitación un placer haber podido estar acá con todo hablando de ciencia en televisión me encanta y que se repita vamos a despedirnos Camila tú estás ahí en el estudio de Así Somos quedas al mando que lo pasen muy bien que descansen y recuerden que mañana viernes nos vemos sin censura a través de la red chau 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 Gracias por ver el video.